Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de Spam Titan. Mi nombre es Iguan Sousa, hago parte del equipo de Ofereo Informática y hoy vamos a hablar sobre anti-spam. Vamos a hablar de configuración inicial, de cómo se procede, las diferentes opciones y un poco de esta parte inicial de lo que es este anti-spam. Antes que nada agradecerles a todos por su participación. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Antes de mostrarles un poco de lo que son las configuraciones iniciales, vamos a hablar un poco del producto. Spam Titan es un anti-spam, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro correo, que no recibamos spam, que no recibamos virus, que no recibamos archivos infectados, ningún phishing tampoco, ¿sí? Protege, nos protege a nosotros, a todos nuestros usuarios, nuestro correo, a nuestro dominio entero, de que no tengamos este tipo de ataques, no recibamos este tipo de ataques, ¿sí? Lo que es o cómo está disponible, se encuentra la versión en nube o la versión on-premise, ¿sí? La versión on-premise es instalada en una OVA, ¿sí? La cual nos va a permitir hacer la instalación en un servidor, también nos permite hacerlo en máquinas virtuales, ¿sí? También podría hacerse en la nube, en un servidor en la nube, por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es la instalación en un equipo tanto físico o virtual, ¿sí? Y lo que es la versión cloud o la versión nube, nos va a permitir realizar esta instalación, la instalación, o sea, lo va a hostear, va a ser hosteado directamente por TitanHQ, ¿sí? Al realizar la instalación, que tiene todo un background que puede ser acompañado por una guía, además de todo el apoyo de nuestro equipo técnico, ¿sí? Al realizar la instalación, vamos a generar y configurar que nuestros registros MX apunten a SpamTitan y después a nuestro servidor de correo, ¿sí? Esto porque los correos tienen que pasar por SpamTitan para que sean chequeados y así su devolución sea, si hay devolución, que sean de correos limpios, ¿sí? Que no sean correos que puedan alterar o danificar nuestro sistema, ¿sí? O nuestros usuarios. Al realizar esta configuración, ¿sí? En nuestros registros, vamos a tener, apuntando al SpamTitan, vamos a ingresar a través de una URL, ¿sí? Y al ingresar, vamos a ingresar con usuario y contraseña, voy a hacer la sesión y iniciarla nuevamente. Aquí estamos en lo que es la demo o la versión demo de SpamTitan, ¿sí? Es configurable con varios idiomas, vamos a utilizar español obviamente en este caso. Bueno, después que lo tenemos listo para trabajar, o sea, instalado, vamos a pasar a realizar las configuraciones iniciales, ¿sí? SpamTitan ya de por sí, ya muchas de las configuraciones ya vienen prontas, por así decirlo, ¿sí? Configuraciones como los antivirus, el cual posee dos habilitados, ¿sí? Muchas de las opciones que serían características, diríamos, fundamentales o básicas de lo que es la protección, ya vienen habilitadas, ¿sí? Es un producto que ya viene muy bien configurado. Obviamente, después vamos trabajando a lo que es nuestra configuración, a nuestro gusto, y modificando o agregando opciones para protegernos de manera más efectiva, esto con las diferentes cuestiones que vamos enfrentando, ¿sí? Cuando lo tenemos instalado y configurado, vamos a cargar nuestra licencia, ¿sí? Y pasar a lo que es agregar nuestro dominio para protegernos, ¿sí? Un segundito. El SpamTitan chequea SPF, de Kim, de Mark, ¿sí? Ve que vengan de un servidor seguro los correos, y después vamos a agregar nuestro dominio para que SpamTitan trabaje en él y lo proteja, ¿sí? Creo que aquí puedo editar. Al agregar nuestro dominio vamos a tener diferentes opciones, ¿sí? Por ejemplo, si queremos para este dominio los antivirus activos o no, sandboxing activo o no, qué queremos hacer con los filtrados de los adjuntos, o sea, los archivos adjuntos que se reciben, si hay alguno infectado, qué queremos hacer con el mismo, si queremos ponerlo en cuarentena, si queremos directamente excluirlo, tenemos diferentes opciones para modificar esto, ¿sí? Lo podemos hacer por dominio. También podemos tener un administrador general, ¿sí? Un administrador que cuide todos los dominios, así como administradores directamente de los dominios, ¿sí? Por ejemplo, tener a alguien que al ingresar solo pueda cambiar las opciones o administrar las opciones de un dominio específico, ¿sí? Y no de todos los dominios que podemos tener incluidos en nuestra consola, ¿sí? También podemos generar políticas para usuarios directamente, ¿sí? Para un usuario específico, generar políticas de cómo queremos que se comporte este usuario dentro de la plataforma, si queremos darle acceso. Una cosa muy interesante también es que los usuarios pueden tener acceso a su cuarentena, ¿sí? Específicamente pueden entrar, ingresar a la plataforma y poder cuidar de su cuarentena de forma individual, o sea, recibir reportes de su cuarentena, permitir que pase algún correo que fue detenido o que quedó en el camino, ¿sí? Y, bueno, dentro de lo que son las configuraciones, vamos a lo que es la configuración del dominio. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos dos dominios, lo que sería esta versión demo. Podemos ver el servidor de destino, ¿sí? Si queremos, si en este dominio está activo las opciones de RBL, si queremos ese chequeo, si queremos que se chequee SPF, si queremos utilizar Great Listing en este dominio, bueno, podemos habilitar estas opciones o también deshabilitarlas, ¿sí? La configuración es sencilla, ¿sí? Vamos a tener un servidor de destino, un puerto de destino, el nombre de nuestro dominio, y vamos a hacer, al configurarlo, que apunte ahí, ¿sí? Que pase por Spantitan, que chequee estos correos, que chequee que no tengamos, que no recibamos nada que pueda ser maligno para nuestro sistema, por ejemplo, o que nuestros usuarios acaben cayendo en alguna opción que lo lleve, que desencadene algo que no sea bueno para nuestro sistema. ¿Sí? Y que se bloquee antes de llegar. Una gran diferencia de Spantitan es que tiene muchos controles frontales, ¿sí? O sea, existen muchas protecciones y muchas barreras frontales antes de que el correo llegue al servidor de destino, ¿sí? En Spantitan va a chequear de varias maneras todo lo que es lo que se llama controles frontales para poder hacer que estos correos lleguen de manera segura a nuestro servidor, ¿sí? Todo esto ocurre antes de que llegue al servidor de correo, o sea, al destino. ¿Sí? Como les digo, a la hora de añadir, dominio, servidor destino, cuarto. ¿Sí? Lo que es verificación de destinatario, depende de cómo ustedes trabajen, normalmente la verificación dinámica de destinatario es la opción más utilizada. ¿Sí? Después de tener nuestros dominios concluidos, prontos, vamos a poder empezar a trabajar en lo que son las configuraciones de protección, ¿sí? Por ejemplo, el antivirus, el filtrado de virus, ¿sí? Encendido o deshabilitado, si queremos notificaciones, a notificar cuando recibimos un correo de este tipo, o al destinatario, ¿sí? Por eso les digo también que, tanto el administrador como si se quiere o no, el administrador puede dejar que el usuario también ingrese a la plataforma. Las actualizaciones, es algo muy destacable también de lo que es Spam Titan. El Bin Defender y el Antivirus Clan se mantienen actualizados constantemente, ¿sí? Siempre estamos informados de cuándo fue realizada la última actualización, lo hace automáticamente, pero nosotros podemos siempre estar buscando actualizaciones, ¿sí? Lo que nos mantiene la base siempre activa y siempre funcional, ¿sí? Tanto para el Antivirus Clan como para el Bin Defender. El filtrado de spam, ¿sí? Que podemos tener encendido o no, podemos cambiar el tamaño de los correos, por ejemplo, si no queremos, si un correo tiene un tamaño, podemos modificar un tamaño cual no queremos analizar, ¿sí? Si elegimos un tamaño que a partir de ese tamaño o correos mayores no sean analizados, tenemos esa opción dentro de lo que es el Spam Titan. Y también las actualizaciones de spam se mantienen frescas y frecuentes constantemente, ¿sí? Cada opción se va realmente actualizando constantemente. Tenemos opciones para los adjuntos, ¿sí? También podemos deshabilitar o habilitar esta opción y podemos bloquear por extensiones, ¿sí? Lo que nos permite, por ejemplo, aquí ustedes ven extensiones que están ya bloqueadas de por sí, o sea, al recibir un correo con este tipo de extensión ya va a ser bloqueado. Esto lo podemos editar y podemos agregar extensiones. Podemos hacer filtros por nombre, por tipo, ¿sí? Por ejemplo, tipo Excel. O sea, ejecutables, bueno, bloquearlos si recibimos un tipo de ejecutable por correo, bloquear ese correo, ¿sí? También para archivos que vienen con contraseña, con password, podríamos permitir o bloquear lo mismo, ¿sí? Y todas estas opciones obviamente nos permiten añadir, ¿sí? O editar, ¿sí? Por ejemplo, el Excel puedo cambiar a permitir o ignorar directamente, ¿sí? Y puedo escanear los archivos o no. O sea, puedo permitir, pero que aún así escanee los archivos o puedo bloquearlos directamente, ¿sí? Y hacer con que estos archivos no lleguen. Bueno, tenemos la opción de filtrado de contenido también, ¿sí? Esta opción va a trabajar con expresiones. Esto es muy bueno a la hora de filtrar lo que es span o phishing, ¿sí? Colocando un nombre de filtro, el estado activo o desactivado o no off. Y tenemos distintas opciones. Por ejemplo, empieza con, termina con, contiene, es igual, es parecido, o hay una palabra parecida en esas expresiones, ¿sí? Entonces podemos aplicarlo para encabezado o para el cuerpo, y así utilizar expresiones que nos sirvan como protección también, ¿sí? Podemos hacerlo tanto para los correos de entrada como para los correos de salida, ¿sí? Estas expresiones van a hacer que también haya una protección. Por ejemplo, en este caso, el nombre de este filtro es bounce y la expresión es contiene direct test, o sea, si en algún correo que nos llega que tenga esta expresión, ¿sí? En alguna parte, ya que está activado para el encabezado o para el cuerpo, si en alguna de estas partes tiene direct test esta expresión, este correo ya va a ser descartado o enviado para cuarentena, ¿sí? Esto sí, nosotros elegimos esta opción, podemos permitirlo, podemos copiar, podemos ignorar, ¿sí? O podemos ponerlo en cuarentena, entonces cuando nos llegue un correo con esta expresión, ya vamos a poder bloquear este correo, ¿sí? Después tenemos el link lock, que funciona con los links que recibimos dentro de lo que es spam, nuestros correos, ¿sí? Si nos envían un link en un correo, bueno, podemos, tenemos lista de bloqueo y tenemos la opción de bloquear links, ¿sí? O sea, si recibimos un link que puede ser peligroso para nuestros usuarios, bloquear este link y que el usuario no pueda acceder a él, ¿sí? Esta opción link lock está disponible solo para Spantitan Plus, ¿sí? Hace parte del Spantitan Plus. Bueno, como lo que es general también, me gustaría mostrar lo que es la cuarentena, ¿sí? En la cuarentena vamos a tener, el administrador va a tener un registro de todo, tenemos varias maneras de filtrar, ¿sí? Por spam, por virus, si solo de entrada, si solo de salida, ¿sí? Aplicar y ver qué tipo de correos, por ejemplo, aquí en la cuarentena están solo los mensajes que contenían algún virus, ¿sí? Y de estos correos puedo, al estar en la cuarentena y solo en la cuarentena, puedo tener más información de los mismos, ¿por qué dio solo en la cuarentena? Porque a veces en el historial, ya que Spantitan cuenta con el historial de todo lo que va deteniendo, ¿sí? En su camino. Dentro de lo que es el historial, nosotros, los correos que fueron parados de manera frontal, o sea, que no llegaron al servidor, no vamos a poder tener información de este correo, no vamos a poder ver el mensaje, por ejemplo, porque este correo nunca llegó, ¿sí? Ya en la cuarentena vamos a poder ver los correos que llegaron, pero que fueron detenidos por algún motivo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el mensaje, esto es importante y esto es lo que les decía de que los usuarios pueden entrar y ver su propia cuarentena, ¿sí? Tal vez si soy un usuario y estos correos eran, yo era su destino y fueron parados por Spantitan, puedo ingresar y controlar mi propia cuarentena, o no, eso depende del administrador, y permitir este correo o no. Puedo ver el mensaje, ¿sí? ¿De quién lo envió? ¿De dónde vino? ¿A qué hora? Ver la fuente, ¿sí? Y las opciones que tengo para estos correos, ¿sí? Puedo liberar el correo, o sea, que este correo siga adelante y que llegue al destinatario. Permitir, o sea, puedo liberar el mensaje que llega al destinatario y permitir a esta persona que me envía correos, permitir que me pueda seguir enviando correos, ¿sí? Porque tal vez me envió algo que el Spantitan, un virus, en este caso, por ejemplo, pero bueno, tengo la opción de poder liberarlo o no. Aunque el Spantitan ya me está diciendo, me está avisando que en este correo hay un virus, ¿sí? Puedo borrar el mensaje o mandarle un mensaje al administrador de la cuarentena, ¿sí? En este caso, si el usuario no tiene este acceso, el administrador o el administrador del dominio va a poder recibir una notificación de que hay un mensaje que me gustaría ser liberado, ¿sí? Entonces, la cuarentena es un factor importante de lo que es muy importante lo que es Spantitan, ¿sí? Bueno, después tenemos reportes de todo lo que nos va llegando, ¿sí? Reportes gráficos de, bueno, cuántos correos se procesaron, qué fue lo que más se encontró, si se encontraron virus, si se encontraron Spant, phishing, ¿sí? Y el historial que les comentaba hoy, que es donde vamos a tener todo, ¿sí? Esto se puede exportar en CSV, ¿sí? Para que podamos guardarlo, obtenerlo, o abrirlo de otra manera. Y aquí vamos a poder ver todo. Y aquí es donde les decía de los controles frontales, ¿sí? Donde ya no puedo ver este mensaje porque este mensaje, por ejemplo, fue bloqueado utilizando RBL, ¿sí? Que es un control frontal. O sea, fue frenado antes de llegar a nuestro servidor de correo. Por eso no puedo ver el mensaje, ¿sí? Y directamente fue bloqueado antes de que llegara a nuestro servidor de correo. Sí, o sea, entre la cuarentena y el historial tenemos un gran conjunto y son fundamentales en lo que es el día a día, ¿sí? Y bueno, de manera general, estas serían las primeras características de lo que es Spantitán. Hablamos de cómo se distribuye. Los diferentes formatos, las configuraciones iniciales y pasamos un poco por las características más comunes o principales o generales de lo que es Spantitán, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla y abrimos para preguntas. Por lo que me resta compartir nuestros medios de comunicación, ¿sí? Nos pueden encontrar en Facebook a Ofirio Informática. También pueden ingresar a nuestra página web a ofirioinformática.com donde van a poder encontrar más información sobre Spantitán así como otros productos con los que trabajamos. También nos pueden encontrar en YouTube a Ofirio Informática donde van a poder encontrar esta presentación y otras presentaciones tanto de Spantitán como de otros productos. Y también nos pueden escribir con cualquier duda, consulta o pregunta que tengan a ventas arroba a ofirioinformática punto com o soporte arroba a ofirioinformática a ofirioinformática punto com ¿sí? Repito ventas arroba a ofirioinformática punto com o soporte arroba a ofirioinformática punto com ¿sí? Nos van a poder encontrar en nuestros canales de comunicación y como les digo cualquier duda consulta o pregunta que tengan estamos disponibles para ayudarlos ¿sí? Me resta agradecerles a todos muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros un buen fin de día muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.